Bienvenidos a la asignatura Simulación de Marketing. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia general Comunicación Efectiva, la competencia transversal Dirección Estratégica e Innovación, y las competencias específicas Planeamiento de Marketing y Gestión Comercial. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. El mundo de la simulación, administración de una empresa, toma de decisiones sobre segmentación, posicionamiento, investigación y desarrollo, portafolio de marcas, mezcla de mercadeo, equipo de ventas, plan de marketing y estudios de investigación de mercados. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la información de la empresa, del entorno y de la industria, así como de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos para la empresa y utilizar simuladores para la toma de decisiones organizacionales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!